Bienvenido a ProgramaciónSiemens.com. Hoy comenzamos una serie de posts en las cuales vamos a ver cómo montar un servidor OPC UA con Node-RED. Hay varias formas de montar un servidor OPC UA con código en C, en Python, en un montón de lenguajes, pero vamos a usar Node-RED porque aunque no sea tan eficiente es más fácil para la gente que no sabe programar, por decirlo así. Entonces esto viene un poco a colación de una petición de varios de los estudiantes del curso de Industria 4.0 que ya hemos terminado y que decían que sería interesante ver un poco la relación que hay entre OPC UA que vemos en uno de los módulos con Node-RED. Entonces estoy investigando porque yo esto tampoco no lo he mascado todavía y estoy aprendiendo también cómo funciona. Entonces me ha parecido oportuno ir investigando cómo funciona y te lo cuento. Entonces en este primer estadio del proyectillo que es montar este servidor vamos a hacer algo muy sencillo, ¿vale? Como es ver los pasos que hay que dar para montar, digamos, los mingres. En un primer lugar vas a necesitar algo donde montar OPC, perdón, donde montar Node-RED. ¿Vale? Puedes usar una Raspberry, puedes usar tu propio PC, puedes usar, como en mi caso, otro tipo de tarjetita que no sea la Raspberry, pero que se parece muchísimo, como en yo tengo un Node-Droid, ¿vale? Que tiene una peculiaridad simplemente, pues que, por ejemplo, no tiene HDMI, como si tiene la Raspberry, pero por su parte tiene un serial ATA, ¿vale? De tal forma que le puedes adjuntar un disco duro, en mi caso de 2.5 pulgadas y puedes montar pues un pequeño servidor, ¿vale? Bueno, pues yo ahí lo he instalado, he instalado Node-RED, está corriendo ya, me he bajado los nodos para poder montar el servidor de OPC y lo tengo corriendo. Por otro lado, para ver que está funcionando el servidor OPC de UWA vamos a usar esta aplicacióncita que es gratuita, que se llama, bueno, o es de la empresa Unified Automation que se llama UWA Expert, ¿vale? Que es un cliente para OPC UWA, en el cual te puedes conectar y ver que realmente los cambios que tú estás haciendo en tu servidor, pues funcionan y desde el lado del cliente se ven, ¿vale? Luego veremos un poco esto. ¿Y qué más he hecho? ¿Qué más he hecho? Bueno, finalmente te voy a enseñar un poco con el dashboard que se puede usar, que vemos en el curso, pues cómo hacer páginas, esas páginitas web que puedes hacer con el Node-RED, pues cómo navegar a través del servidor que vas haciendo, pues desde el dashboard, ¿vale? Que el código se lo dejaré para los estudiantes, pues si lo quieren bajar e implementarlo, pues para que lo tengan, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es, aparte de instalar Node-RED, que eso no lo vamos a ver, ¿vale? Si lo damos por supuesto, vamos a importar, o mejor dicho, instalar estos nodos, ¿vale? El Node-RED con trip, I, OT, OPC UA. Lo instalas bien por comandos, bien de forma gráfica usando el tema de la paleta, como quieras, ¿vale? Pero lo instalas. De tal forma que te va a generar una serie de nodos que están por aquí, ¿vale? Que son todos estos. Son 18 nodos y, bueno, pues cada uno hace una cosa diferente, ¿vale? Y dices, bueno, ¿y todo este follón que tienes aquí, de dónde han salido? Bueno, esto realmente yo no lo he hecho, sino que es un ejemplo sobre el cual yo me voy a apoyar, ¿vale? Para crear el proyecto. Esto realmente viene, si vas a importar ejemplos, OPC, o sea, I, OT, OPC UA, cliente, si te bajas el primero, el, bueno, o importas, mejor dicho, el ASO Browse Crawler, te crea esta pestañita que es prácticamente igual que la que yo tengo aquí, ¿vale? Son básicamente la misma. La importas, yo lo voy a borrar, ¿vale? Porque ya la tengo una vez. A ver, Close, Delete, ¿vale? Te la importa y todo lo que te genera es el servidor. El servidor, que es este de aquí, el demo server, va a correr en este puerto, ¿vale? El 55488. Si le quieres poner otro puerto, pues le pondrás otro puerto, ¿vale? Eso le de menos. Y luego, para navegar por él, con este tipo de nodos, lo que te genera es un conector, ¿vale? Un conector que lo que hace es simplemente es conectarse a ese puerto. En este caso es, podrías, o sea, este ejemplo vale tanto de cliente como de servidor, ¿vale? Por un lado te está haciendo el servidor, pero además de eso también te genera un endpoint para funcionar como cliente y ver que funciona, ¿vale? Pero en vez de usar la parte del cliente, luego nosotros vamos a borrar toda esa parte y nos vamos a quedar solamente con la del servidor porque el cliente que vamos a usar va a ser este, ¿vale? Y digamos que en el ejemplo te crea todo. Entonces, esto te va a servir para conectarte a un cliente, o sea, funcionar como un cliente para conectarte a un servidor que sea otra máquina, ¿vale? Pero no tiene mucho sentido usarlo de cliente y servidor dentro de tu propia máquina, no tiene sentido, ¿vale? Dentro del nodo de red que hagas de cliente y de servidor, bueno, pues vale para practicar, vale para ver cómo funciona el servidor, cómo funciona el cliente, pero no tiene sentido que te leas a ti mismo, ¿vale? Entonces, simplemente bájalo, empiezo a echar un vistacillo como se hace y luego ya veremos en otros posts pues cómo vamos insertando las cositas y luego finalmente he creado este, que esto ya te digo que a los estudiantes le voy a dejar el código, para generar en el dashboard, ¿vale? En el dashboard que está por aquí abajo de todos los nodos de dashboard tienes uno que se llama template, ¿vale? Entonces lo que hacemos es simplemente enlazarlo dos veces, esto simplemente lo puedes borrar, era para ver cómo funciona y que funciona bien pero, o sea, esto puedes hacer esto, ¿no? Y simplemente lo que haces es que la salida de uno sea la entrada del otro de tal forma que se vuelve recursivo y lo que generamos, ¿eh? Le he dado al deploy para que me lo compile todo ahora va a volver a generarse el servidor, se va a poner activo y para lo que sirve es para esto, ¿vale? Para navegar por el servidor que tienes montado y puedes ir viendo las diferentes carpetas y que contienen esas carpetas, ¿vale? Simplemente para eso, de forma local, por decirlo así Entonces, esto lo que está haciendo es, por un lado tienes aquí tu servidor y por este lado lo que está haciendo es como cliente sobre ti mismo. No tiene mucho sentido, pero bueno, así también puedes ver si funciona o no funciona ¿Vale? ¿Qué es lo que hace este servidor? Bueno, pues lo que hace este servidor es simplemente crear una serie de carpetas, en este caso, anidadas, empiezan en el folder A, lo llama folder A La B está dentro de la A, la C está dentro de la B, la D está dentro de la C, así sucesivamente hasta la F, creo que recordar Y luego mete una variable dentro de cada carpetita, ¿vale? Dentro de la carpeta A mete un doble Dentro de la carpeta B también mete un doble y así sucesivamente y luego crea una segunda carpeta que que se llama test variables y que mete todas estas variables, ¿vale? De tal suerte que si yo vengo aquí, bueno, me voy a desconectar para que veas que me voy a desconectar y me vengo aquí al más y aquí tendrías que meterle la IP, ¿vale? Le metes la IP con su puerto con el, en este caso, con el 55488 que es mi ejemplo, ¿no? Entonces, cuando le das a a despliegar y lo encuentra si no lo encuentras es que tienes algún problema se tiene que poder ver sin ningún problema, una vez que esté montado todo tienes que poder verlo a la primera ya encuentra el servidor, ¿vale? y cuando lo despliegas despliega todas las posibilidades de conexión es decir, desde no tener seguridad a tener una seguridad firmada y encriptada de 256 bits, ¿vale? En este caso todavía no hemos hecho ninguna encriptación ni nada por el estilo entonces solo podemos acceder de esta forma mediante no ¿vale? Entonces le das le dices que sí y te aparece aquí la estructura del servidor que acabas de montar como ves el folder B, folder C folder D, folder E, etc. es lo que se crea aquí ¿vale? es lo que se crea aquí que el folder D le dices que es de tipo folder, es decir, de tipo carpeta y que su papá el ID de referencia está referenciado al folder C ¿vale? le llamas folder D está referenciado al C y bueno y que es una carpeta ¿vale? lo mismo que yo que sé la C pues es de tipo folder y está referenciado al B porque están anidadas ¿vale? o que la este es una dato base de tipo variable que es doble y que está dentro de la carpeta B ¿vale? y le pones el nombre que tú quieras ¿vale? luego ¿qué nos quedará? o sea, más o menos se entiende la idea ¿no? lo que hemos creado aquí o lo que te crea el ejemplo es esta estructura con carpetas y variables carpeta, variable, carpeta, variable carpeta, variable y luego en la parte de abajo te crea otra carpeta que se llama test variables ¿vale? y un montón de variables más que es esta de aquí con un montón de variables ¿vale? lo que ocurre es que si yo ahora arrastro estos valores aquí quitando uno de ellos porque lo estoy leyendo yo le estoy dando yo valor el resto ese le estoy dando yo valor aquí que ya lo veremos en otras en otras entradas el resto todavía no tiene variables simplemente hemos declarado las variables o los directorios pero no le estamos dando valor entonces desde el cliente no vamos a leer ningún valor ¿vale? tienen unos valores por defecto pero no se actualizan por decir así ¿vale? yo aquí al test double se le ha inyectado ese valor aquí el 10 con 2 ¿vale? pues esto es lo que luego hay que cambiar para que se actualice en vez de que sea 10 con 2 sea 57 con 4 ¿vale? espero que más o menos me haya seguido de momento en esta entrada solamente te quería contar esto cómo se crea toda esta estructura y para que empieces un poco a juguetear con ello y luego con el paso de las semanas pues yo iré generando más o sea otra entrada al menos para ver cómo se puede dar valor cómo se puede leer cómo hacer un cliente etcétera vale pues de momento lo dejamos aquí y nada seguiremos hablando en el futuro venga adelante recuerda simplemente que si estás interesado en esto de la industria 4.0 pues que tienes disponible el curso sobre esto sobre no de red sobre más cosas aparte de no de red que ha tenido muy buena acogida que a la gente le ha gustado bastante y y que nada que si estás pensando en este mundillo de cómo empieza cómo funciona esto de no de red de las pasarelas y hotel y todas estas cosas porque tienes ahí el curso que creo que está bastante interesante y que vas a aprender bastante ¿de acuerdo? ¿sí? pues ahora sí que me marcho venga hasta la semana que viene y Gracias.